bendiciones mis panas aquí os traigo la guía del primer encuentro de la incursión cripta de la piedra profunda igual os he subido también el prólogo por así decirlo es decir la carrera del principio la carrera del principio no tiene ningún misterio es cuestión de encontrar las zonas con enemigos donde hay unas hogueras de las que os podéis cubrir del frío que os congela y os mata vale y es cuestión de avanzar no tiene mucho misterio pero es posible que os haya subido una guía os la suba pronto por si hay cualquier persona con dudas con eso vale porque será cuestión de subiros un vídeo en el que veréis que lo hago solo vale será el camino perfecto así lo veréis entonces al margen de eso ahora sí os voy a explicar el primer encuentro vale cómo pasar el protocolo de seguridad y por cierto también tengo pensado hacer una guía mucho mejor explicada que esto o sea esto es una guía que creo que vais a entender bastante bien tal y como lo ha explicado pero aún así voy a intentar hacer más adelante una guía aún mucho mejor explicada para que le quede claro a la gente new light vale en plan a la gente que no ha hecho nunca incursiones para que sean capaces de hacerlas vale porque al menos en la comunidad hispana creo que hay más gente que debería hacer incursiones y pronto veréis guías para ese tipo de personas vale por ahora aquí tenéis esta guía que creo que ya está genial vale para que entendáis cómo funciona este encuentro pero pronto veréis esas más específicas para que lo entendáis todo perfecto vale así que atentos a eso vale entonces aquí comenzáis el encuentro una vez lo comencéis vais a separarnos en dos grupos vale uno en esta sala de la izquierda vale a esta de aquí la vamos a llamar sala de la izquierda y a esta de aquí la vamos a llamar sala de la derecha vale tres izquierda tres derecha entonces en la izquierda vamos a despejar en ambos lados de hecho vamos a despejar oleadas de todo tipo de enemigos vale habrán guardianes capitanes que son bastante peligrosos habrán campeones y servidores los servidores son los únicos que pueden interrumpir el proceso de este encuentro el resto nada más que son peligrosos vale entonces lo que hacen los servidores cuando aparecen y el hecho bueno la razón por la que hay que eliminarlos sin rápido es porque cuando aparece el servidor se cierra esto y yo por ejemplo ahora no podría coger esto vale nos bloquea las transferencias no podemos transferir estos buffs ahora pasando a qué son los buffs para empezar tenemos este de color rojo al que le llamamos a operador porque nos permite operar entonces con este con este modificador como veréis ahora vale ahora aunque haya comenzado el encuentro puedo abrir estas puertas y entrar ahora estas puertas sólo se cierran cuando está el operador solo bueno de hecho y igual se pueden llegar a cerrar sin que esté solo el caso es que solo el operador tiene que estar sólo para poder abrir esta última puerta y entrar en el sótano entonces ahora aquí en el sótano el operador debe disparar a cuatro paneles dos de la izquierda y dos de la derecha a la izquierda hay cinco a la derecha y cinco para saber cuáles de los cinco de cada lado hay que darle el de arriba con otro buff llamado escáner nos tendrá que decir cuáles son entonces ahora voy a pasar a señalaros exactamente cuáles son cada uno para empezar de este lado comenzando desde donde entramos los llamo así este es 1 2 aquí tenemos el 3 y aquí al final tenemos el 4 y el 5 vale por orden de proximidad luego en este otro lado tendríamos el 5 el 4 el 3 aquí el 2 y ahí detrás de esa columna el 1 eso básicamente por orden de proximidad vale ahora identificándolos desde arriba porque los de arriba tendréis el escáner para poder decirle al de abajo a cuál es dar vale ahora os lo explico todo perfecto y veréis el encuentro el caso es que los de arriba los podréis ver así desde el lado de la derecha llamamos este lado tenemos aquí el número 1 aquí tenemos el número 2 aquí tenemos el número 3 vale aquí podéis ver si están iluminados de color amarillo o no para dar los callouts y aquí tenemos el número 4 y el número 5 vale y luego del otro lado de la derecha aquí tendríamos el número 4 el número 5 el número 3 ahí y luego de este lado aquí está el 2 y de hecho desde aquí no desde aquí veis el 1 desde aquí ahí está entonces ahí está el 1 aquí el 2 3 y desde aquí el 4 y el 5 esta es la sala que es un poquito más complicada por eso los estoy volviendo a marcar vale y de nuevo es por orden de proximidad vale desde ahí el 1 hasta aquí el 5 para que quede todo más claro vale entonces los de la sala de arriba empezando desde esta sala a la izquierda aquí es la primera sala donde aparece un vándalo con el modificador amarillo que es el escáner vale entonces en mi caso que soy el primero en coger el escáner yo busco al amarillo vale lo mato cojo el escáner me vuelvo y lo primero que hago es pasar desde el 5 hasta el 1 por ejemplo vale en orden y voy mirando cuáles están de color amarillo aquí no hay ningún amarillo vale pues corro al 3 vale que está aquí miro vale si está iluminado de amarillo vale pues digo 3 izquierda y pongámosle que el 2 también está encendido digo 3 y 2 izquierda y ahora me vengo aquí y transfiero esto o sea transfiero el escáner al otro lado para que desde el otro lado el otro jugador encargado del escáner siempre tiene que haber dos personas encargadas del escáner vale uno de cada sala para que no haya líos coge aquí el escáner que le han enviado y hace lo mismo vale pasa desde aquí y mira a ver el 5 a ver el 4 aquí mira el 3 y si está este por ejemplo encendido vale pues tenemos el 3 encendido imagínate que este nada este nada y aquí el 1 tendría que ser vale de hecho si hay 4 que o sea si hay 3 que no están encendidos y uno si pues los otros son directamente los que están encendidos por descarte ya se va entendiendo no entonces siempre hay 2 amarillos 2 encendidos en cada lado 2 izquierda y 2 derecha una vez se destruyan los 4 antes que nada saldrán aguijones explosivos los cuales tenéis que vigilar porque son muy peligrosos vale luego importante los servidores matarlos rápido para que se puedan transferir las cosas porque en ese momento el segundo es decir el que tenía el escáner de este lado lo va a enviar pero lo va a enviar abajo entonces para enviarlo abajo y que lo coja el de abajo hay que esperar vale o sea el de abajo primero tendrá que enviar esto el operador arriba y el de arriba lo va a coger o sea si aquí estaba yo con otro pues lo cogerá ese otro vale y nada más que lo va a aguantar nada más que va a aguantar el operador ahí hasta que tenga que devolverlo de nuevo porque mientras el operador lo estamos aguantando aquí aquí vendrá el escáner lo enviará abajo y el que estaba antes operando abajo con el escáner podrá identificar a donde darle de hecho si aquí puedo entrar y enseñaroslo o sea cuando ya hayáis destruido los 4 paneles vale 2 ahí y 2 ahí los correctos entonces le enviáis el escáner al de abajo el de abajo lo coge aquí el escáner vale y tiene que mirar aquí cual de estas 6 luces está encendida vale porque esto identifica el cilindro de arriba al que si le podemos causar daño porque una vez destruimos los 2 paneles izquierda y 2 derecha correctos se suben los paneles pero no podemos dispararle a cualquiera de los cilindros tenemos que darle al adecuado entonces para que no haya confusión enumeradlos yo lo he hecho así 1 2 y 3 y luego del otro lado 4 5 y 6 vale en este caso es mejor que decir 1, 2, 3 izquierda o 1, 2, 3 derecha porque pueden confundirse disparar sin querer y liarla porque si disparas al equivocado explotáis todos vale entonces 1, 2, 3 y del otro lado 4, 5, 6 entonces el que está aquí abajo con el escáner nada más que tiene que ver la que está brillando si es esta por ejemplo pues la 5 grita 5 destruyen rápido la 5 sigue mirando a ver cual es la siguiente que se ilumina digamos que es la 1 pues grita 1 destruyen la 1 luego la 3, 3 y esto puede ir muy rápido vale entonces para que vaya rápido los de arriba no deben rotar vale por eso es importante que no cambien de sala y que estén en su sitio entonces como os digo en este caso estaríamos 2 en esta sala el operador abajo haciendo sus cosas también escaneando cuando le toca y en la otra sala hay 3 vale o sea en la otra sala la verdad estarían bastante mejor defendidos ahí ya podéis escoger quién se va a dónde vale pero básicamente así funciona una vez destruyáis los cilindros que veréis de hecho se pueden destruir todos en una ronda se lo hacéis bien rápido vale digamos que no lo hacéis todo en una ronda tendréis que repetir vale entonces el de abajo os volverá a subir el escáner en mi caso pues lo volvería a coger yo que es el que he empezado y repetiríamos de nuevo vale yo me pondría a mirar aquí identificaría los dos pum les digo cual luego lo envío a la otra sala el de la otra sala identifica a los dos se rompen y le enviamos el escáner abajo para que nos diga a cual romper y ya está y me parece que así os lo he explicado sencillo de todos modos ahora vais a ver el ejemplo de cómo sale esto bien vale para que os quede aún más claro me parece que no me he saltado ningún detalle ahora a la hora de limpiar recomendaciones yo he estado usando mucho tele esto porque me va muy bien para limpiar a los minions vale pegar grupos y limpiar grupos de un solo disparo también para los escudos lilas que veréis los escudos de vacío guillotina muy bien también para matar guardias para matar servidores la pega es que la tele esto y la espada obviamente pues no sirven para los cilindros así que digamos que en mi caso que yo estoy ocupándome pues de limpiar y eso me iría bien que otro tuviese por ejemplo un chinófago o algo más potente para la hora de destruir nuestros cilindros que se pueda ocupar bien de ellos y de nuevo es importante no rotar entonces yo y otro compañero nos ocuparíamos de estos tres vale y los otros tres del otro lado se ocuparían de los tres cilindros así nadie se mueve y hay tiempo de darle a todos vale mientras tengáis armas potentes se bajan rápido vale y se hace súper rápido de esto vale así que dicho eso ya nada más que me queda desearos buena suerte os voy a dejar ahora con el final del encuentro para que veáis como hacemos la última ronda vale de cilindros y como hago de los cambios de buffs y eso y pues eso ya nada más buena suerte bendiciones dile a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás prepárate para la próxima parte de la guía y nos vemos en el próximo vídeo adiós lo tengo envíe el amor y manu ya descerraron las puertas si no ya 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 o sea que alcanzamos a hacer una cuarta espérate tenemos cuatro a izquierda y cinco cuatro y cinco a izquierda te lo paso pires ahora me ha dado tiempo limpiando rápido listo el sirviente ahí ya lo vi enviaron listo ya la agarre es que me cuenta uno uno si y y me muero y me muero mejor me muero ya saben uno y cuatro mire estoy fuera estoy fuera aproveche y reanímeme voy yo voy yo Jack tiene un campeón coja el rojo busco el rojo ya lo reíbo yo a él ya lo reíbo yo a él si gracias pires cual era el otro el cuatro si acá está el letri ok ok ya me voy para allá si si igual hay tiempo maten al amarillo listo estoy entrando atentos a los sirvientes no sé de qué lado va a salir revivanlo 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 y disparo ya vale ya está revivan ya listo maurs cojala suya manu mía amarilla mía cuál es él es el 5 es en derecha es el de en medio medio derecha listo es el 4 es el 4 derecha el único que queda y ahí al otro y el 2 en izquierda wild y ganamos wild bien 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 listo a ver ahora equipo por fin mi recompensa dónde está bueno equipo bueno hay como muchas que me dan que me dan que me dan unos guantes no me jodan el subfusil el subfusil no momento c y primer disparo no y lo veo buenísimo me dieron unos guantes que ya tenía ahí y al can bajaste del todo güey que si bajaste del todo control de claridad vamos en la estatua no pasa nada de una les diga hay una estatua ahí dices no si ahí creo que hay una estatua de lo que vi ayer salido salido no me jodan si ahí